Maletas check y yo estoy lista. Nos vamos para Barranquilla. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un video nuevo en mi canal. Hoy me van a acompañar a darle una sorpresa a mi mamá. Imagínense que está de cumpleaños, entonces... Ok, me voy por allá. Mi mamá está de cumpleaños, así que decidí darle una sorpresa. Ya no tiene ni idea que voy a ir a Barranquilla a sorprenderla. Obviamente voy a aprovechar porque tengo que ir a hacer unas fotos de mi marca de MJA. Así que nada, acompáñenme conmigo en esta sorpresa tan increíble que quiero darle a mi mamá. Y nos vamos. Son las 4 de la mañana. Quiero que sepan. Ok, let's go. Acabamos de llegar y ella no sospecha nada. ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Y llegó un paquete completo No lo pillaste No Oigan, ya me cambié Ya le dimos la sorpresa Miren, por favor, aquí las anfitrionas Les presento a mi tía Susy A mis primas No les gusta la cámara Pero ya yo me cambié Look barranquillero Así que ahora me van a acompañar Porque voy a ir a aprovechar Que estoy aquí en Barranquilla y me voy a pintar el cabello Así que, vamos Ya estoy aquí con Ani Ani ¿Se acuerdan de mi video pasado Que me estaba pintando el cabello Literal, online Ella es Ani La que me estaba ayudando Porque está aquí en Barranquilla Y he decidido cortarme el cabello ¿Qué dice? ¿Me lo corto o no? Oh my God Ok, vamos a hacerlo Ya van a ver cómo va a quedar Este es el resultado De mi nuevo corte de cabello No se les había mostrado Ayer definitivamente Terminé la peluquería Después nos fuimos a cenar con mi mamá Con mi tía Con mi suegra Mejor dicho Y se me olvidó por completo la cámara Pero hoy es un nuevo día Con un nuevo look Así que Miren por favor Dónde estoy Hoy Básicamente yo creo que este video Ya se convirtió como en mi vlog En Barranquilla Así que Les voy a mostrar Qué vine a hacer también Estamos ahora mismo En sesión de fotos Estamos organizando todo Por esta day Dave Así que Vamos a hacer Este día Hoy vamos a hacer fotos Productos De todos los diseños Para página web Así que les voy a estar mostrando Un poquito Para que vean Cómo nos organizamos No sé por qué No les he grabado nada Lo siento Se me olvida esto Pero aquí estamos Esto es todo lo que Hemos hecho hasta el momento Estamos haciendo Fotoproductos Para la web Como les había dicho Aquí está el set Armado Entonces Utilizamos cartulinas Y hacemos Posiciones diferentes Que son todas las que están En el set Por aquí Dave Ya se encarga de Hacer como el tema De las fotos Y los vemos enseguida En el computador Y sí Así vamos Vamos a sacar también Un nuevo producto Que está por allá Me voy a hacer como Por favor Omitan el desorden Que está por aquí Que no lo pueden ver Y también Aquí hay nueva colección De zapatos Que vamos a sacar Y así vamos Yep Así vamos Vamos a ir a almorzar Porque tenemos hambre Aquí seguimos Y ahora mi mamá Vino a acompañarnos Y estamos haciendo ahora Las fotos Del nuevo producto De MJ Los bolsos Hello Buenos días Oigan Hoy es otro día Hoy ya es mi último día En Barranquilla Así que hoy Vamos a hacer otra vez fotos Ayer hicimos Fotoproducto Hoy vamos a hacer fotos Para redes sociales Entonces Nada Obviamente lo voy a traer Conmigo Pero antes Les voy a mostrar Mi look de hoy No sé porque ayer No se los mostré Pero hoy se los voy a mostrar Entonces me puse Gorrita Con mi look nuevo Que estoy amando Crop top Me puse unos bikers No sé si se alcanzan a ver Y me puse este chalequito De jean Me puse tenis Bolso Para darle como Ese pop of color Y Luz feliz Ok Empecemos el día Oigan Oigan Les cuento Ya estamos organizando Todo para las fotos Por ahí están Les niñas Saluden Carito Y Sari Entonces Hoy vamos a empezar A hacer todas las fotos De producto Para redes sociales Aquí estamos organizando Todo el tema De nueva colección Que obviamente se ve borrosa Porque no lo van a ver Y Los zapatos Más vendidos Para que están en inventario Así como que Se organizan a fotos Por aquí está también El nuevo producto de MJ Ok No sé por qué me voy a curar Ok Ahora sí Entonces Nada Acompáñenos En unas horitas De fotos Exacto Son mis pies Lo que nadie ve detrás de una foto Es La crema Que se le echa La preparación Para las piernas Oigan Ya estoy de nuevo En casita Con mi mamá Y Ya estoy arreglando Todo Porque ya me devuelvo A Bogotá De verdad que espero Que les haya gustado Muchísimo Este mini vlog O sea Lo lleve conmigo A lo que es como Un viaje express Y acompañarme A darle La sorpresa A mi mamá Así que Nos vemos El próximo domingo Gracias por estar aquí Nos vemos por todas Mis redes sociales Así que los espero Por mi Instagram Más que todo Ok Se lo puedo dejar por aquí Nada Nos vemos el próximo domingo Gracias por estar aquí Les mando besos Y abrazos Y nos vemos Bye Chau 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 Chau